No se mueva, está a punto de iniciar el informativo más completo de la tarde, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en una edición más de este espacio de primera mano, este programa que conduce el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Usted ya lo sabe, estamos aquí todos los viernes para compartir con ustedes la información más importante y además todo este año lo tenemos acostumbrado a la mesa de análisis de primera plana que le ofrecemos todas las semanas aquí un servidor, Antonio López Moreno y mis compañeros de TVD Primera Plana. Quiero darles la bienvenida a este programa de 2 a 3 de la tarde. Vamos a estar con ustedes compartiendo el análisis y la información de las últimas 24 horas. Gracias por estar conectados, gracias por estar disponibles y confiar aquí en nuestra información. Yo los invito desde luego a que nos sigan. Estamos completamente en vivo en nuestro canal de YouTube en donde le pedimos de la manera más atenta que nos ayuden a suscribirse. Pónganle like en la campanita y usted va a recibir de manera instantánea todo el contenido. Suscríbanse al canal, pónganle like y usted va a formar parte de nuestra gran familia de TVD Primera Plana. Estamos también en nuestra transmisión de Facebook. Estamos con esta transmisión habilitada completamente en vivo para usted. Si usted comparte esto en su muro de Facebook, si usted comparte este link a través de los grupos de difusión de WhatsApp, si usted lo comparte con sus vecinos, en el grupo de su familia, sin lugar a dudas, nos va a ayudar muchísimo a seguir formando más comunidades. Estamos como TVD Primera Plana para que sigan de manera en vivo toda nuestra información. En Twitter estamos como arroba TVD Primera Plana, al igual que nuestra cuenta de Instagram y en TikTok, en donde pues hay contenido muy, muy original para todos ustedes. No puedo dejar de mencionar que estamos también en nuestra página de internet www.primeraplanadigital.com.mx Allí también pueden consultar la versión digital del Semanario Primera Plana que esta semana llega con contenido muy revelador, contenido muy, muy interesante para que usted tenga una lectura muy agradable este fin de semana. Así que iniciamos. Hay bastante que comentar, bastante información. Cualquier comentario que usted nos haga llegar a través de nuestras redes sociales, aquí le vamos a dar lectura y usted va a ser partícipe del análisis este día. Básicamente hay dos temas de los que queremos platicar con ustedes en el transcurso de este programa. Uno de ellos es la supremacía constitucional. Se aprobó esta reforma constitucional allá en el Congreso de la Unión. Esto mandata a los congresos locales a que se tenga que aprobar y el Congreso de Sonora fue de los primeros que levantó la mano. Hubo una sesión convocada de urgencia en el que 10 minutos antes los diputados se enteraron que tenían que acudir a sesionar. Esto finalmente se aprobó, pero pues vamos a darle un repaso a lo que ha ocurrido con respecto a este tema. Y es que hay mucha gente que se pregunta de qué se trata, qué significa esto de supremacía constitucional y por qué viene a colación hoy que Morena pues tiene una aplastante mayoría en el Congreso de la Unión y básicamente en todos los congresos locales. Esto de manera aplastante se llevó a cabo esta votación en la que la oposición pues únicamente quedó en dos o tres declaraciones de algunas personas, pero sin nada que pudieran hacer realmente ya en los hechos. Así que hablaremos sobre este tema, la supremacía constitucional, una de las reformas que ha impulsado el gobierno de Claudia Chainbaum y nosotros estaremos pues muy atentos de lo que se desprenda con respecto a esto. Y otro tema que realmente es algo que ha estado en boca de todos, es un tema que usted y yo lo vivimos, lo reflejamos, lo registramos a diario y son los accidentes de tránsito que lamentablemente se habla de un incremento hasta del 15% en comparación a años anteriores. Factores múltiples. Sabemos uno de ellos es el aumento de vehículos del parque vehicular en la ciudad de Hermosillo. También se suman todos estos vehículos de procedencia extranjera que esperan ser parte de un proceso de regularización. Hay pues bastante afluencia de automóviles en las calles de Hermosillo. Otro tema que aquí lo hemos comentado bastante es la falta de un transporte eficiente, eficaz y además digno que pueda suplir esta necesidad de traslado en la capital sonorense. Vemos también el deterioro de algunas avenidas. Eso también ha influido en que los tiempos de espera, los tiempos de traslado sean realmente más extensos de lo normal. Pero también hay una realidad y es el uso del teléfono celular cuando la gente va al volante. Eso es un tema que vale mucho la pena revisar. Es un tema que usted y yo hemos estado registrando muchos accidentes en las calles y muchos de ellos se deben a la imprudencia de manejar con el teléfono celular, a la imprudencia de revisar mensajes, de revisar redes sociales cuando se están tras el volante. Y en este mismo sentido, yo le quiero decir que hoy tenemos programada una entrevista. Hoy nosotros esperamos platicar más o menos a las 2.30 de la tarde. Vamos a platicar con César Ovier Quintero López. Él es el vocero de Tránsito Municipal porque hay una serie de acciones que el gobierno municipal se comprometió a ejecutar para poder inhibir este número de accidentes, para poder fomentar una cultura de respeto también al volante. Y yo insisto en que es una tarea que nos va a tocar a todos. Es una tarea que todos tenemos que poner de nuestra parte. Revisar únicamente en los semáforos cuánta gente porta el cinturón de seguridad, cuántas personas realmente hacen caso omiso a esta indicación de no conducir mientras se marca, mientras se llama por teléfono. Eso ha sido uno de los ingredientes que lamentablemente han motivado a que estemos presenciando más choques y también lamentablemente más accidentes fatales porque varios de estos choques, volcamientos han derivado en la muerte de personas. Y esa es una situación que a todos nos llama a la reflexión, pero sin lugar a dudas también nos llama a la acción. Así que vamos a platicar sobre estos dos temas. Por una parte, lo que ha ocurrido en el Congreso de la Unión, que llega acá al Congreso de Sonora. Ya también el gobernador, Alfonso Durazo, se pronunció al respecto. Y vamos a ver qué tan peligroso pudiera ser para un país, para una democracia, el hecho de que se voten ese tipo de cosas con mayorías realmente aplastantes que dejan muy poco paso a la discusión, al debate, al análisis de las ideas. Por otra parte, los accidentes de tránsito que aquí en Hermosillo, pues han sido el dolor de cabeza y el tema de conversación. Así que haremos una primera pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí con mi compañero Rigo Gutiérrez. Hablamos sobre la supremacía constitucional. Pausa, volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo! ¡Sé diferente! ¡Sé yupi! TVD Primera Plana Búscanos en todas las redes sociales Continuamos con más noticias de Primera Mano Siempre no. Ah, siempre no. Ok, ok. Bien, pues ya que ya estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 14 minutos y estamos, pues ya es viernes, usted ya sabe, los viernes aquí en el seminario Primera Plana nos da por la comenta, nos da por platicar, por escudriñar los temas que para usted pueden ser de interés y yo le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañero Rigo Gutiérrez. Rigo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Muy bien, fíjate, muchos temas igual esta semana muy movida en cuestión política y pues dando de qué hablar, ¿no? Todas las semanas hemos traído aquí diferentes temas y pues tratamos de analizar, de desmenuzar un poco la información. Oye, Rigo, pues para sorpresa de algunos y para otros, pues no, realmente no les sorprendió tanto. Es que justamente esta semana, ahí en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, se votó algo que llamó la atención, ¿no? Y de hecho llama la atención desde el mismísimo nombre de esta reforma constitucional, que es la reforma de supremacía constitucional, un término que vale la pena analizar y explicar. Pero para nosotros acá lo sorprendente no fue que allá se apuraran muchísimo en aprobarlo, sino que esto en un lapso menor de 24 horas, pues se requiere la aprobación de los congresos locales y uno de los primerísimos congresos que levantó la mano fueron aquí los diputados de Sonora. Sonora, así es. Veíamos algunos diputados que se estaban quejando de que 10 minutos antes, 11 minutos antes les convocaban. Pero bueno, Rigo, ¿de qué trata esta cuestión de supremacía constitucional? Que todo mundo lo escuchamos en la semana, pero a lo mejor no todo mundo nos detuvimos a indagar, ¿no? De qué se trataba. Sí, mira, bueno, yo previo a ponernos, a adentrarnos en el tema de la supremacía constitucional, primero creo que habría que analizar en qué situación nos encontramos como país en este momento. Muchos hablan o en la discusión en los medios se habla de este concepto de la supremacía constitucional, pero bueno, el asunto aquí está primero en plantear en dónde estamos actualmente en México, qué crisis estamos viviendo política social para poder comenzar a hablar sobre estas situaciones, que nunca, hay que también ponerlo sobre la mesa, nunca habíamos debatido sobre estas situaciones como sociedad. Son temas nuevos para nosotros. Así es, entonces yo parto de una premisa que México está en el umbral del autoritarismo. ¿Qué es esto? Estamos pasando de un, como lo conocíamos, un régimen democrático abierto a un régimen autoritario, en un régimen político, un estado en donde todo es más cerrado, en donde el control se concentra en una sola persona. Y bueno, esto a lo mejor a algunos los agarra de sorpresa o no, pero esto es un hecho, es un hecho que lo estamos viviendo y hay varias señales, hay varias señales para poder aportar o para poder decir que estamos viviendo en el umbral del autoritarismo. Primero, el control político. Si ustedes se dan cuenta, está a la vista de todos. Hay un grupo político, dominantemente de izquierda, que llegó al poder en el 2018 con López Obrador y que ratificó su estancia en el poder recientemente con la elección del 2024 con Claudia Sheinbaum y se configura con una mayoría de diputados, una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esta aplastante mayoría le da esta fuerza de control político en donde evidentemente no hay diálogo. Por eso es que vemos estas situaciones, por eso es que vemos los plan C que muchos les llamaron, que eran 20 propuestas, de las cuales han pasado sin moverle una coma. Eso de entrada, esa sería la primer señal de una muestra de autoritarismo en este momento. La segunda señal sería la destrucción de los contrapesos. Y ustedes lo han visto, la tradición de la república en nuestro país se contaba con tres poderes, se cuenta con tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos tres poderes precisamente eran para hacer un equilibrio, para que no hubiera excesos, para que se mantuviera, digamos, una armonía en cuanto al sistema político. Y lo que hemos visto es que desde el sexenio pasado ha habido un continuo y sistemático asedio, por ejemplo, al poder judicial con los magistrados, y que terminó finalmente, o que lo hemos visto al final, con esta reforma al poder judicial, que pasó también igual. Y en el caso del legislativo, pues bueno, ahí hay una mayoría aplastante, como decíamos, y no solo aplastante, sino arrolladora, porque pasan las cosas ahí sin ni siquiera leerlas, y en fast track. Y una tercer señal es el desmantelamiento de las instituciones. Bueno, el grupo este que les mencionaba, este grupo de políticos, tiene claro que llegó al poder por el camino democrático, es decir, por las instituciones. Entonces, lo que buscan ahora es destruir este camino, destruir estas instituciones, y lo hemos visto, ahí están las evidencias, lo hemos visto, con ese plan C que les decíamos, que es la C de control, y hay tres botones de muestra, así nada más, ahorita recordando. Ustedes recuerdan que en septiembre, cuando recién entró esta legislatura, se aprobó la reforma de la Guardia Nacional, se aprobó la reforma también de la reforma del Poder Judicial, y también la del Instituto de Transparencia. Estas tres reformas pasaron rápido, pasaron sin chistar nadie. Entonces, esto nos confirma esa situación. Y ahora, ustedes dirán, bueno, pues sí, estamos pasando un nuevo régimen, es culpa de Calderón, es culpa del PRI, lo que ustedes quieran. Bueno, momento, pues, ¿cuál es el problema? El problema es que, decíamos, se está concentrando el poder en una sola persona. Es decir, es el viejo PRI, pues, muchos recordarán eso. Es el viejo PRI y es mucho de lo que criticaban también los que están ahorita en el poder. Entonces, la situación esta, y no es propia de nuestro país, también lo han vivido y lo han padecido esta misma situación, otras naciones que son similares a México y que lo han vivido. Por ejemplo, el ejemplo está ahí de la Bolivia, de Evo Morales. Está el ejemplo también de Argentina, con los Kirchner, de Brasil, con Lula, con todo el grupo este de Lula, que ahorita están de regreso. Y, bueno, pues, Venezuela, no se diga, ¿no? Venezuela con el chavismo. Entonces, todos estos coinciden en que son líderes populistas y que, bueno, traen en marcha este plan que muchos lo denominan como el socialismo del siglo XXI. Entonces, hay muchas cosas en común, hay señales que ahí están. Y esto nos lleva a la situación en la que ahorita estamos, a por qué estamos discutiendo esta situación de la supremacía constitucional. Ese es el claro ejemplo del autoritarismo. ¿Por qué? Porque en una semana, ahorita lo comentabas, el jueves de la semana pasada llegó al Senado esta iniciativa que venía de parte del Ejecutivo, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, llegó al Senado. En el Senado se discutió a medianoche, ustedes lo recordarán, así a medianoche lo discutieron, y pasó, de ahí pasó a la Cámara de Diputados, en donde también entraría a discusión. Esta discusión fue de horas también, y en esa misma noche, la noche del miércoles, la noche del miércoles, se aprobó. Una vez aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasó a los estados, que eso es más o menos la dinámica que siguen las reformas constitucionales, porque son constitucionales. No están haciendo una ley ahí mínima, lo que sea, están cambiando la Constitución. Una vez que salió del Congreso, pasó a los estados. En menos de 24 horas, 20 entidades, incluida la de Sonora, que fue de las primeras, aprobaron esa reforma a la Constitución. Una reforma que, bueno, hay dos artículos que son los que modifican, el artículo 107 y también el artículo 105, que me voy a permitir leer, Tony. El artículo 105 le agregaron los diputados un quinto párrafo, bueno, es la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, donde dice, son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de constitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. O sea, si alguien le va a hacer una reforma a la Constitución, pues bueno, no aplica. Bueno, si alguien tiene una controversia a estas reformas, no aplica. La otra es, no procederá el juicio de amparo contra las adiciones o reformas a esta Constitución, que eran, digamos, para control, para control, ahorita decíamos los contrapesos que puedan existir entre los tres poderes, para control de los excesos, precisamente los excesos que se pudieran dar. Entonces, con esto, prácticamente, nadie puede cambiar lo que diga el dedito de la presidenta. Ok. Y bueno, ¿qué sabor de boca te dejó el caminito que siguieron? Al final de cuentas, creo que, pues es una iniciativa que turno a la presidenta, tienen una mayoría aplastante, tienen la facultad, digamos, completamente legal de impulsar el tipo de reformas que ellos así lo decidan, pero a lo mejor en donde, pues sí, meten tantito la pata es en el cómo, ¿no? Porque de repente, sin parlamento, ahora sí que el parlamento abierto es prácticamente un mito. Diez minutos antes, dicen los diputados aquí, que le citan para aprobar una reforma a la Constitución. Es decir, me da la impresión de que muchas veces ni los diputados, ni sus asesores, ni la gente que está de lleno, en lo que nosotros llamamos el círculo rojo, sabían de esta reforma y aún así se termina aprobando. ¿Qué es lo que opinas de este caminito? Porque creo que ahí es donde está el detalle, ¿no? Sí, sí, se comentaba mucho de que, bueno, en política, pues tienes que guardar las formas. Bueno, en este caso, ni formas ni fondo. Aquí se fueron con todo y directamente a hacer los cambios a la Constitución. Y es cierto, hay muchos, digamos, mecanismos que tendrían que haber utilizado o que tendrían que utilizar los diputados para hacer unas reformas de este tipo y que no se usaron, que los dejaron de lado. Y entrando nada más uno de los factores ahí, el diálogo. O sea, no existe diálogo. En este gobierno no existe diálogo. No escucha el gobierno, no sé, ni a la oposición, ni a los interesados, ni a los expertos. Es un gobierno cerrado, como decíamos. Entonces, también esto nos está dando un poco de idea de cómo están haciendo las cosas sin formas ni fondo y sin escuchar. Y hay un grave problema o riesgo, un riesgo muy grande, por lo que también pudieran hacer más adelante. Que, bueno, ya es bastante esto, ¿no? Y aquí la cuestión o la siguiente pregunta es, oye, ¿y la gente qué está haciendo? Así es, sí, sí. O sea, esto se ha dado tan rápido, esta escalada de reformas, se han dado tan rápido desde septiembre, hemos visto una tras otra, que ni siquiera a nivel sociedad, a nivel general, a nivel popular, la gente no ha entrado en esa dinámica de preguntarse, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Y hay varias cosas ahí. Número uno, acabamos de pasar una elección ahora en junio. La gente quedó saturada de los políticos y de sus cosas, que ya no le interesa absolutamente nada. ¿Para qué saber o para qué ponerse a cuestionar algo? Ya, déjenlos allá, que hagan su show. Es un error muy grave. La gente cree que ya porque eligieron a sus gobernantes, ellos van a ponerse a discutir allá en su cancha. No, claro que no. Un ejemplo así muy sencillo, muy básico. Imagina una vivienda, una vivienda en donde hay papá y mamá, y hay un hijo. El hijo escucha que están discutiendo papá y mamá. Entonces dice, bueno, a mí no me interesa que estén discutiendo papá y mamá, yo aquí puedo seguir jugando. Y dice el hijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir al patio enfrente. Y quiere salir al patio, pero le dice, le dice papá o mamá, le dice, no sales, está cerrada la puerta. O bueno, voy a ir al patio de atrás, no sales, está cerrada la puerta. Entonces, aunque crean que no hay un impacto social, o con este ejemplo así muy infantil tal vez, pero sí hay un ejemplo, perdón, sí hay un impacto porque todos vivimos en la misma casa. Todos estamos dentro de la misma casa. Y de alguna manera nos va a afectar. Ahora, en la semana entrevistaba al maestro Quirín a un abogado, al abogado Ávila, el presidente de la Barra Sonores de Abogados, y decía, esto nos está llevando a un desorden, nos está llevando a un problema de tipo jurídico, de tipo desorden constitucional, en donde la certeza jurídica empieza a poner en duda a inversiones, por ejemplo. La gente, imaginen, imaginen cómo nos ve la comunidad internacional, si ni siquiera un presidente, o una presidenta en este caso, acata las órdenes de la Constitución. ¿Qué garantía le puede dar eso a una inversión de alguna compañía automotriz, o alguna otra compañía? Oye, pues si ni siquiera tus autoridades respetan la Constitución, no, pues mejor no invierto ahí. está poniendo en riesgo su capital. Entonces, hay varias cosas que están sobre la mesa, que como te digo, a lo mejor la sociedad no los alcanza a dimensionar, o ya no les interesa, ya pusieron ahí un bloqueo mental, pero al final de cuentas, todos vivimos en la misma casa, y nos va a terminar afectando. Pues antes de hacer la pausa, nada más el comentario, que pues también resultaría hasta estratégico, ¿no? De parte del partido en el poder, que justamente después de las elecciones, cuando la atención ya no está realmente tan a fondo en la política, pues es el momento perfecto para algún tipo de reformas, como son al Poder Judicial, como en ese tipo de reformas constitucionales, que pues lejos de socializarse, si la intención fuera socializarlo, pues realmente creo que estaremos hablando de un poco más de participación, pero por lo pronto ni el eco de los ciudadanos, ni siquiera de los activistas, de las ONGs que pues se empujan tanto, hoy tampoco se han visto tan claramente. La sociedad reacciona muy lento ante estas cosas, y como son cambios que son, tendrían que ser profundos y discutidos a profundidad, ellos saben perfectamente que si lo hacen así de manera rápida, no va a haber quien se oponga. Así es, y aparte, y otra es la oposición, ¿qué está haciendo? No, hay oposición. No, pues es que el PRI está agarrado por un tema, el PAN está por otro tema, el PRD intentando revivir, MC, pues viendo a ver qué le conviene más, y al final de cuentas, quienes ganan es el poder, y quienes pierden, pues son los ciudadanos, Rigo. Ojo, porque ahí va de por medio todos nuestros derechos, todas nuestras libertades, y pues bueno, nadie, nadie está saliendo en defensa nuestra. Y los derechos de los políticos, estos de oposición, que pues tampoco son eternos. Bueno, ellos nada más ven por sus propios intereses, ¿no? Así es, pero bueno, Rigo, si te parece, hacemos una pausa, y volvemos, vamos a platicar con el oficial de tránsito, sobre otro problema aquí en Hermosillo, que son los crecientes accidentes viales en la ciudad. Pausa, volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. En Office Market, tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB, hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita, y recibe un 100% de descuento en recargos, y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes, con un kilo de frijol y arroz, o una cobija, para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento, o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acúe una vez al año, para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento, y todo el acontecer de la región y el mundo, está cambiando. Segundo a segundo. En primera plana, avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano, todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es, el semanario Sonora, edición digital. Continuamos con más noticias de primera mano. Pues ya son las 2 de la tarde con 34 minutos. 2 de la tarde con 34 minutos. Gracias por estar en la sintonía de TVD Primera Plana. Yo los invito, desde luego, a que visiten nuestros canales de comunicación. Estamos en nuestro canal de YouTube como TVD Primera Plana. Suscríbase, póngale like a la campanita, reciba de manera instantánea el contenido, que de manera muy profesional realizamos todos los días para ustedes, desde esta casa informativa. Síganos en Facebook. Tenemos habilitada nuestra transmisión en vivo, para que lo compartan, tanto en su muro de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Nos harán un gran favor. Estamos también a través de XAntes Twitter, en arroba TVD Primera Plana. Y en Instagram, estamos también en TikTok, con todo este contenido muy original para todos ustedes. Estamos platicando acerca de la supremacía constitucional, un tema que va a dar mucho de qué platicar. Es un tema que vale mucho la pena detenerse, para poder abundar en el análisis sobre esos asuntos. Y pasamos con otro tema, Errigo, que también ha sido de mucho interés, y ha ocupado parte de la conversación esta semana, que son los crecientes accidentes de tránsito. Por ahí tenemos un grupo de WhatsApp, aquí en la redacción del periódico Primera Plana, y varias veces por semana, nos topamos con que muchas veces, sin buscar la nota, simplemente en las actividades cotidianas, nos encontramos con algún choque. Hoy en la mañana, por ejemplo, me tocó presenciar dos. Hemos visto volcamientos, hemos visto accidentes fatales, también muy lamentable esto que ocurre. Y esto es por diversos factores, que más adelante nos va a platicar el oficial de tránsito. Pero, pues bueno, complicada la situación a veces en las calles, sobre todo en las horas picos, ¿no, Río? Sí, ahí la situación que hemos visto muy lamentable, es que incluso ya se ven este tipo de accidentes aparatosos como volcamientos. Algo que, digo, los choques por alcance era de lo común, ¿no? Sí, sí. De lo común, pero volcamientos, entonces hay algo ahí ya de mayor preocupación, que tienen que ver muchos factores, desde el exceso de velocidad, desde los teléfonos, los distractores, entonces hay muchos elementos ahí en medio de esto, que, pues bueno, algo está pasando en la sociedad, como también lo decíamos la vez pasada, hay muchos carros, y las realidades siguen siendo las mismas en Hermosillo, no crecen ni en extensión, ni nada, y pues los semáforos ahí siguen, aunque muchas veces no hay respeto, incluso a los semáforos, o a los dispositivos, o a los saltos estos de cortesía, y también ahí es donde se dan estos accidentes, entonces hay algunos focos rojos, digamos, ahí como elementos que tendríamos que revisar individualmente, para ver por qué se están dando tantos choques, tantos accidentes viales en la ciudad. Así es, bueno, y hemos platicado sobre algunos de los factores, tenemos creo que también ya varias semanas abundando sobre ese tema, uno de ellos es el, que es innegable, y creo que aquí es un coscorrón para la ciudadanía en su conjunto, que es el uso del teléfono celular cuando se va al volante, es algo que, por más que se insista, por más que se menciona, se reitera, tenemos adicción al teléfono, a los whatsapp, lo más grave que me ha tocado ver así en eso, es ir texteando, porque me ha tocado verlos, ir ver personas que van haciendo su mensaje de texto, y manejando a la vez, oigan, pues sí, eso ya de plano, de plano, ya es demasiado. Así es, y para hablar sobre este tema, está en la línea telefónica, y le agradecemos muchísimo a la comunicación, al vocero de tránsito municipal, el oficial César Ovier Quintero López, los saludamos con mucho gusto, oficial, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al espacio, es un gusto acompañarles. Aquí estamos Antonio López y Rigo Gutiérrez, platicando justamente sobre este tema oficial, este creciente número de accidentes viales, que se ha registrado en la ciudad, sabemos que los factores son múltiples, pero platíquenos, ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad, y por qué de repente hemos estado registrando, pues un mayor número de choques por alcances, volcamientos, y en cada semáforo, a título personal se lo comento, muchas personas utilizando el teléfono celular, e incluso revisando redes sociales, oficial. Mira, es un mal hábito que tenemos, demasiado, demasiado arraigado, y que yo sé que no será fácil erradicarlo, pero al menos durante ese corto lapso de tiempo que estamos transitando en la vía pública, trasladándonos del punto A al punto B, aprendamos a dejar de lado lo que es los distractores empezando por el teléfono. Fíjate que nosotros en los últimos meses, analizando la estadística, y las situaciones en las cuales nos toca atender, nos hemos percatado que uno de los principales motivos es ese, los distractores empezando por el teléfono. A eso le hemos sumado el exceso en los límites de velocidad, y se convierte en un factor detonante que no hemos podido reducir a menos de 35 siniestros viales por semana. Hemos tenido 35 hasta 40 y tantos, y nos mantenemos en 38, 43, 39, pero no hemos podido bajar la cifra. Entonces, algo que nos preocupa bastante, son ese tipo de detalles. Es tan grave, que hemos detectado personas que van conduciendo, y van jugando al casino en el teléfono. ¿O le van jugando a qué? ¿Para jugando al casino? ¿Casino? Otro nivel de adicción. ¿Quieres que me digas? Es que oficial, fíjate que, una emergencia con mi esposa, o era algo laboral, o un problema con mi hijo, no, ni siquiera eso, que igual no se justifica, pero de alguna forma el criterio es entendible. Así es. No sé si me explico. Pero una persona que va texteando, que va checando las redes sociales, como los stories de WhatsApp, las historias de las diferentes redes, que va jugando al casino, pues caramba, es un problema bastante grave. ¿Cómo hacerle, oficial, cómo hacerle para, o qué estrategias están ustedes implementando, para hacerle entender a la gente, que le caiga el 20, de que esto es, no solo peligroso, sino fatal, puede resultar, para alguien que va, que va usando, por ejemplo, el teléfono, mientras va manejando? Mira, el miércoles pasado, en una capacitación, yo aplicaba una, una dinámica, para ver si así, así entender a la gente. Le decía, aquí donde está sentado, cuando yo te diga ya, saca tu teléfono, desde donde lo tienes, y desbloquealo. Y activa el cronómetro. La persona más rápida en desbloquearlo, tardó 5 segundos. La persona más lenta, fueron casi 17 segundos. Y yo les comentaba, en esos 5 segundos, le digo, aquí donde estás sentado, ¿qué te preocupa? No haces pues nada. Ok, y cuando estás ahí en la calle, le digo, haces desbloquear el teléfono, mientras conduces, cuando vayas en un boulevard, a 60 kilómetros por hora, cuenta 5 segundos, y ve que tanto avanzas hacia enfrente. Va a ser aproximadamente, le digo, unos 40 metros, o más. Ahora, si en 5 segundos avanzas eso, compara la distancia, del vehículo que llevas de lado, y probablemente va a ser, 2 metros y medio, cuando mucho, 3 metros. Si avanzas, más de 40 hacia enfrente, ¿cuánto tiempo crees que tardas, en pegarle al carro al lado? A la torre. Pues para qué dimensiones, el riesgo, mientras estás conduciendo. Digo, ¿por qué creen que nosotros, llegamos a atender los choques? Y está el vehículo, estampado en un árbol, el camallón central, el vehículo volcado, con un poste de comisión, en el semáforo, y cuando nos entrevistamos, con los conductores, les preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Y ni siquiera, no saben decir, ¿qué pasó? Es porque van enfocados, en el teléfono, y no en la conducción. Son metros, los que van a ciegas, ¿no? Así es. O sea, estamos hablando de que son 40 metros, que vas a ciegas totalmente. Si en ese lapso de tiempo, el carro que iba enfrente, se atravesó, se frenó, porque se le atravesó un peatón, tuvo que dar una frenada de emergencia, por la razón que sea, ni siquiera se va a dar cuenta, que el carro que iba enfrente, se frenó. Oficial, ¿y tienen identificados, ¿tienen identificados, tanto horarios como puntos, que han resultado conflictivos, en materia de accidentes, aquí en la ciudad? El detalle, es que, mira, anteriormente, nosotros cuidamos mucho, lo que es la hora pico, porque es cuando es el mayor número, de vehículos detrás, pero nos hemos detectado, que los hechos de tránsito, con mayor relevancia, con mayor impacto, han sido posterior, a las horas pico. Ok. Tan es así, que en uno de los videos, estábamos observando un vehículo, que va por el bulevar Solidaridad, por el carril central, y de repente, se empieza a ir de lado, y cruza un carril, cruza el otro, y termina en el camión central, estampado en un postre. Entonces, ¿cómo te explicas, que pasó todo eso, y no te diste cuenta? Si no había ningún vehículo, y que nos diga el conductor, es que me checó un carro, y tú, ¿cuál carro si venía solo, en el bulevar? Así es. Y bueno, esta semana, platicamos con el presidente municipal, con Antonio Cesarán, justamente sobre este tema, y nos decían, que incluso, tienen un plan, ¿no?, de reforzar la infraestructura, en ciertos lugares, de la ciudad, en donde, pues así se requiera, creo que hablaban de puntos conflictivos, de la ciudad, ¿cuáles serían más o menos estos? Mira, nosotros tenemos identificados, los cruceros, donde suelen darse, el mayor número de hechos de tránsito, y uno de ellos, es en Colosio y Solidaridad. Colosio y Solidaridad, ok. Allá por el bulevar Solidaridad y Progreso. También allá. Sobre la calle de López del Castillo, sobre la calle Monteverde, sobre la calle Mendoza, acá por el centro, sobre el bulevar Rodríguez, sobre el Ignacio Soto, sobre el bulevar Morelos, y ahí en la salida de la colorada, salida sur, camino del Ceri, Río Sonora. Entonces, son los puntos en los cuales, mayor número de siniestros viales, se nos dan constantemente. Estamos hablando de avenidas rápidas, entonces, oficial, ¿tiene algo que ver aquí, la velocidad a la que conducimos? Sí, es lo que te comentábamos al inicio, son los distractores, y le agregas velocidad. Imagínate, vas a 60 kilómetros por hora, que en realidad, cuando no es hora pico, nadie va a 60 kilómetros por hora. Vemos que la vialidad está desocupada, y hemos detectado conductores que van a más de 100 kilómetros por hora. Imagínate, en un bulevar a 100 kilómetros por hora, y todavía te expiando. Así es. Entonces, es un riesgo bastante elevado, y es cuando se están suscitando los hechos de mayor relevancia. Entonces, ¿en qué consiste el plan que estamos, con el cual estamos trabajando? En esos horarios, en esas vialidades, nosotros vamos a incrementar lo que es el patrullaje. Nos vamos a apoyar mucho con las unidades motorizadas de tránsito, ya que las motos son un vehículo ágil y ligero, y vamos a estar muy dependientes sobre estos temas. Igual, vamos a estar compartiendo videos, post-post, con la finalidad de crear conciencia y hacer entender a los hermosidenses que en ese corto lapso de tiempo en el cual nos estamos trasladando, tenemos que dejar el teléfono de al lado. Tenemos que minimizar los riesgos de los hechos de tránsito. Sí. Oficial, y creo que vale mucho la pena también aquí la pregunta, si nos pudiera recordar, mencionar, ¿cuál es la sanción por conducir exceso de velocidad y también por conducir con el celular en la mano? Quizás esto también, pues, inhibe, ¿no? ese tipo de conductas, aunque sabemos que son reiterados los llamados y simple y sencillamente no hacemos caso. ¿Cuál es la sanción? Sí, mira, eso, la sanción por conducir en exceso de velocidad es 10 humas, 10 humas, pero si reincides en infracción, el mismo sistema en automático ya está a las 20 humas, ya que las infracciones ahora son, ya no son manuales, son digitales mediante una aplicación. Ok. Pero en el momento en el momento en que tú estás conduciendo duplicando el límite de velocidad, estás conduciendo de manera negligente y temeraria, por lo tanto, en este caso ya no es nada más la infracción, sino que tendríamos que retener el vehículo e impedir que siga transitando. Imagínate un vehículo a 110, 120 kilómetros por hora en un bulevar, o cuando se cometen dos infracciones graves vinculadas a un mismo acto. Un ejemplo, vas a exceso de velocidad y detectamos que vas con el teléfono en la mano, ya se juntaron las dos infracciones graves, por lo tanto, se da la conducción diligente y temeraria y tendríamos que detener tu vehículo pegándonos al 107 de la ley de tránsito. Ok. O sea, hay elementos para poder detener el vehículo. Así es. Entonces, no nos interesa la detención de vehículos, los que no nos interesa estar aplica, aplica infracciones. Lo que queremos lograr es que todos entendamos que en ese lapso de tiempo tenemos que hacer un espacio seguro para todos los demás, porque no se trata nada más de mi conductor. En el momento en que me involucro en un siniestro vial, estoy involucrando a todos los que están a mi alrededor, puede ser una familia completa que esté conduciendo de manera responsable el piloto, llego yo y le choco por ir con el teléfono en la mano y termino lesionando a toda una familia. Entonces, esa parte hay que entender. En el departamento de tránsito, estamos preocupados por esa parte y es lo que estamos buscando, que sea un espacio seguro para todos, que no se trate nada más de un video y de una recomendación, sino que tú lo entiendas y que al momento de estar conduciendo la vía pública, lo realices de tal forma en que te sientas cómodo tú y los demás también. ¿Cuántos elementos? Pero que no vayan a la velocidad exponiendo a todos los de tu alrededor. Oficial, ¿cuántos elementos cuenta en este momento el departamento de tránsito en la ciudad? Somos poco más de 300 oficiales de tránsito dividido en 6 zonas en 3 turnos por cada zona. No, es suficiente el número de elementos para cubrir a toda la ciudad. Pues somos poco más de un millón de habitantes en nuestra ciudad, 300 elementos, pues tenemos ahí una deficiencia en cuanto al estado de fuerza, pero tenemos que dar resultados y trabajamos con lo que tenemos y pues buscamos la colaboración de los hermosillenses. Le digo, porque es una tarea muy grande y un reto muy importante el que tienen y necesario el que se involucre la sociedad en esto. Por supuesto, siempre hemos buscado lograr esa proximidad social en el cual trabajamos en equipo y de esa forma pues mantener el espacio seguro para todos. De igual forma ustedes detectan una conducta similar en el reporte 911 al 072 en la aplicación Hermosillo Gov y damos la atención de manera inmediata. Muy bien, muy bien. Oficial, algo que le gustaría agregar antes de despedirnos. Pues agradecerles a ustedes la buena disponibilidad para ayudarnos a compartir información y recuerden que todas las medidas que aquí implementamos en el departamento de tránsito van solo con un objetivo prevenir siniestros diales y que la vía pública sea un espacio seguro para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, oficial. A ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Buenas tardes. Una pequeña pausa y volvemos. Estás viendo De Primera Mano Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana Tu canal tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México. Clínica Swan La Servición y Spa dirigida por el doctor Marc Anthony Swanson médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría OCT que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088 Swan La Servición y Spa Unidad y Trabajo En Hermosillo dando y dando durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción. Para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx Con tu apoyo y confianza ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo TVD Primera Plana y en la recta final de este espacio de noticias. Platicábamos ahorita sobre ese tema de los accidentes viales y le queremos compartir un reporte que nos ha preparado Gerardo Moreno y es que el 14% de las muertes aquí en Sonora han sido trágicas y es que 14 de cada 100 muertes que han ocurrido en Sonora durante el 2023 ocurrieron de manera trágica ya sea en algún accidente en algún siniestro o de forma violenta. Escuchemos el reporte de Gerardo Moreno. Hola, ¿qué tal amigo Antonio López? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Te quiero platicar que 14 de cada 100 muertes que ocurrieron en Sonora durante el 2023 fueron de manera trágica ya sea en algún accidente o siniestro o de manera violenta siendo más de 2,700 muertes con estas características según los datos dados al conocer por el Inegi alrededor del día de muertos. Platicarte que durante el 2023 fallecieron en Sonora un total de 19,763 personas lo que nos coloca en el lugar número 14 a nivel nacional entre los 32 estados con más muertes donde la Ciudad de México lidera la lista con 96,202 fallecimientos. Además, Sonora tiene una tasa de mortalidad de 6.4 por cada 100,000 habitantes ligeramente por encima de la media nacional que es de 6.1. Platicarte que las principales causas de muerte en Sonora son enfermedades del corazón con el 19% los tumores malignos con el 12.6% y la diabetes mellitus con el 8%. Además del total de personas que fallecieron el año pasado el 59.7% fueron hombres y el 40.3% mujeres. Por otro lado te platico que el Inegi señala que durante el 2023 ocurrieron alrededor de 350 muertes de menores de un año de edad en Sonora representando el 1.8% del total. De estas más de la mitad se debieron afectaciones en el periodo perinatal. En contraparte el 55.8% de las muertes fueron adultos mayores de 65 años y más y para este 2024 la esperanza de vida de las mujeres sonorenses es de 80 años mientras que para los hombres es de 74 años. Ese es el reporte Tony. Muy buenas tardes. Gracias Gerardo por la información y así estamos llegando al momento de despedirnos. Yo les quiero agradecer mucho la sintonía gracias por estar pendientes de nuestra información gracias al maestro Kirrin gracias a nuestro equipo de producción a Juan a Jorge a Rigo a Erika a todos los que hacen posible este programa. Yo soy Antonio López Moreno nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias a todos.